Esta semana, en Una Voz con Todos, es momento de escuchar la voz crítica del cine. Ciclo Mic Género presenta, Pañuelos para la Historia. La integración e inclusión a personas con capacidades diferentes es sinónimo de progreso. Horizonte presenta, Repárame. Es sustantiva la atención a minorías y la alfabetización. Nosotros los otros. Vivir con VIH. Miniserie Nunca es Demasiado Tarde. Segunda parte. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx